Así como me dijeron, ya lo que se lo estoy haciendo hacia abajo Bien, esto es lo único que me pone para la vida de aquí afuera Todo en la cama, y es una antibacteria Hola mis hermosas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a un vlog más Y el día de hoy, mis bellezas, es el vlog número 17 Y mis hermosas, yo ando, ando en la lavada, en la acomodada de cosas Aprovechando que, ya las voy a marear, para que vean mi tiratero Aprovechando que el día de hoy no tuve cita en la mañana Dejé exclusivamente porque ya necesitaba darle una buena limpiada a mi casa Tengo que acomodar estos zapatos, que son los que se han comprado Y andado doblando ropa, sacando papeles Y acomodando pues cosas que ustedes saben que la casa, pues que la casa necesita, ¿verdad? También estoy lavando ropa y tengo por acá mi tiradero de garras Miren Por allá tengo toda la ropa que está sucia, que la he estado dividiendo Y ya pues la he ido doblando y acomodando Pero el día de hoy tengo un día muy, pero muy, muy, muy ocupado Por eso me miran, este, toda así en, en modo fodonga Fodonga oficial, porque todo el tiempo soy fodonga Pero el día de hoy he andado en la chacheada Tengo el baño ahorita lleno de cloro para darle su buena lavada Ya, este, tengo esa lavadora y la secadora Todo lo quedan sin parar La sala ya la tengo limpia Solamente me está haciendo falta, pues, lavar el baño Y, este, he estado juntando, pues, los trastecitos Que van saliendo de la casa Y eso es lo que he estado haciendo el día de hoy Mi hijo Joshua, el día de hoy sale a las 12 Y ahorita ya son las 10 O sea que tengo como dos horas Para darle al baño Para darle a todo lo que más pueda Y alcanzarme a meter a bañar Porque, pues, en la tarde tengo trabajo El día de hoy voy a estar haciendo dos chicas Y, y pues, a ella, a una de ellas le decoloro todo su pelo Todo, todo Entonces, es un trabajo Es un trabajo pesadito Cuando hay que decolorar todo el pelo Porque tengo que ponerle aluminio a todo el pelo Entonces, eh, hoy va a ser un día muy ocupado para mí Así que, eh, dije Ya se me había pasado saludarla Se me olvidó que andábamos en los vlogmas Y yo, este, apenas ahorita que andaba limpiando Eh, mi tocador Vi la cámara y dije ¡Ah! No he saludado a las chicas ¿Y qué creen? No les ha llegado su tornillo No les ha llegado su tornillo No sé qué pasa Pero no les ha llegado su tornillo Eh, ahorita voy a ver A checar qué pasa Porque necesito Que ya les llegue ese tornillo Porque me ponen de cabeza Me ponen de cabeza La, la pantalla Si la volteo Hagan en cuenta Que, que la imagen Se pone de cabeza Entonces No, así Así no se puede Y, pues, sí Mis hermosas Voy a seguir ahorita Un ratito Limpiando Y ya las voy a saludar Más tarde Pero, espero que se encuentren Muy, muy bien Buenos días Tardes, noches Donde quiera que me estés mirando Espero que tengas un día Súper bendecido Y, mis hermosas Vamos a seguir Con la chacheada Ya me salí de bañar Chicas Pero miren Sigo con el tiradero Ahí en la cama Estoy todavía doblando ropa Pero ya me bañé Ya fui a recoger a Joshua Porque salió Salió antes De lo que yo esperaba Así que me tocó Ir a recogerlo antes Y, este Y ya después Venirme a bañar Porque me habló Y me dijo Ya vienes Y yo no me dijiste Que hasta las 12 Y dice No, salía a las Como las 11, 20 Entonces Casi después De que hablé con ustedes Me tocó ir por él A la escuela Y, este Y regresé Y me puse a seguir lavando Y dije Bueno, ya me lavo Ya me lavo Ya me baño Más tarde Ya que salga esta Ya que vaya a salir Tiny de la escuela Ahorita ya son Las 2, 20 Y me voy a poner A hacer Se me antojaron Como unas papas Con chorizo Y eso es lo que Voy a hacer de comer Miren Y he cambiado El cuadro Me quedé pensando Que para aquel lado Ya lo volteé Miren Así como me dijeron Ya lo puse los dos Volteando hacia abajo Y, este Y vamos a hacer de comer Como les digo Papitas con chorizo En lo que Tengo que ir Por Tiny Ay, pero Eso de la lavada De la ropa Y es que he estado Lavando cobijitas Y todo Miren He estado lavando Cobijitas También Entonces Mi ropa Ya la doble Y ya la guarde Ya solo me falta Esta Que estoy esperando A que ¿Cómo se llama? A que Salgan más Para ir a llevar más Y el vlog Ya lo tengo editadito Ya lo tengo listo Para subírselos Más al ratito Así que Mis bellezas Porque ya ahora Si voy al día Iba como Llevaba como Como dos O tres vlogs Adelantados Pero no grabé Dos días Que me sentía mal Me dolía mi cabeza Y ahorita Ya Ya voy como El de ayer Ya es para hoy Así Ya no tengo vlogs Así que Ay Que miedo Porque si me atraso Un día Chin Ya no lo voy a hacer Todavía no me puedo Dar por vencida No me puse nada De maquillaje Miren Apenas traigo Como La crema Nada más Pero como Me había puesto Poquito Solamente traigo Como la cremita Y este Traigo poquito Lip gloss Nada más Para que mis labios No se sientan resecos Ahora si Vamos a cocinar No se sientan resecos No se sientan resecos No se sientan resec Dijo Editor Está No se sientan resecos Gracias por ver el video. 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 Mejor de una vez hago de comer, así ya cuando lleguemos ya está la comida lista. Gracias por ver el video. 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 Este video. Este video. Y la papá. ¿Están enseñando? No, es cierto. Es el viejito, ¿no? ¿No? ¿No es el presidente? ¿Se escucha como su voz? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito se ve ahora? ¿Qué bonito se ve ahora? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito se ve ahora? ¿Qué bonito se ve ahora? ¿Qué bonito se ve ahora? Mañana a ver si me da chance. Amberlita, ¿ya te bañaste? ¿A qué hora se van a bañar? Ya es tarde. Ya es tarde. Son las 10. Y yo apenas termine de trabajar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Me gusta utilizar este ¡Gracias! Se los voy a poner más derechita Para ponerlo encima como del sofá Lo rostré encima del sofá O de las sillas O de la cama Y es una antibacterial Ya les voy a mostrar como Tengo este que ya casi me lo voy a terminar Y lo único que hago es que le muevo un poquito así Y comienzo a rociarlo así Y no le pasa nada a la tela si se lo pones Y también se lo pongo en la alfombra Como anda a quedar aquí afuera Y los niños se andan acostando también Pues le pongo a todo Es esto, mira Y ya terminé Ya tengo trapeadito aquí Ya aspiré Ya como de ahí lo que va ahí De este lado Ya tengo la cocina limpia también Ya barrí Ya trapeé Ya lavé los trastes Nada más me falta guardarlos Y aquí tengo una canelita Pero ya está limpia Pero ya está limpio también Y pues ahora sí Ya con la casita limpia Ya me voy a ir a dormir Porque mañana hay que despertar temprano Ahorita ya son Dejen les digo Ahorita ya van a ser las 12 Entonces ya es hora de dormir Y este me despido Espero que hayan tenido un día muy ocupado así como yo No se olviden de dejarme su comentario De suscribirse Y nos vemos hasta un próximo vlog Adiós Adiós